En acción, ahora, ya empezamos. Buenas tardes Marta, ¿qué tenemos hoy de oferta? Muy buenas, pues estamos en indalchef.com, como ya sabéis. Y hoy vamos a presentar una oferta especial. Y es del Mercedes S63 AMG en color rosa. Solamente en color rosa. ¿Por qué es una oferta especial? Porque esta oferta va a durar un mes. Claro, normalmente son 3 o 4 días, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y esta oferta es hasta el 20 de octubre a las 12 de la noche. Automáticamente, una vez que pasen las 12 de la noche, se cambia el precio. ¿Y de qué precio estamos hablando? Pues su precio real son 279 euros. Y el precio de oferta son 229,99. Una buena oferta. Sí. Y hemos dicho un mes. 229,99. Vale, es un coche de 12 voltios. Tiene dos motores de 12 voltios en las ruedas traseras. Uno en cada uno de ellas. Y nosotros lo recomendamos para niños de hasta 5 o 6 años, dependiendo del tamaño de los niños. Es muy amplio por dentro. Tiene mucha largura de pierna. Y vamos a ver un poco las características que tiene. Bueno, también tenemos que decir que, aunque ya lo estéis viendo, que todos nuestros modelos tienen su mando radiocontrol incluido. Pues vente por aquí y vemos las características. ¿Y para qué da esto más o menos? Hasta 5 o 6 años. Unos 5 o 6 años. Sí. Yo creo que 6 años sin problema. Tenemos el botoncillo de arranque. Bueno, es licencia C, claramente, no es licencia original. Sí, efectivamente, es licencia original. El botoncillo de arranque, cada vez que lo encendemos, se escucha el sonido de arranque del motor. Tenemos la palanca marcha delante, punto muerto y marcha atrás para que lo lleven los niños manualmente. Luego tenemos dos botones en el volante. La música, que tiene 6 o 7 canciones pregrabadas para que los niños vayan jugando y vayan pasando. Y el claxon. En la parte izquierda, tenemos este botoncito rojo que hay debajo del volante, que es para encender y apagar algunas luces, tanto de delante como de atrás. Lo que pasa es que ahora de día igual no se ve bien. Pero... Si se ve un poquillo, si se ve... Tiene luces delanteras, tiene luces traseras y luces en el salpicadero. Y con este botoncillo, cuando vayan los niños jugando, pueden ir apagando algunas de las luces. Vale, perfecto. ¿Y qué precio? Hemos dicho que esto está en oferta hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre a las 12 de la noche. Su precio real son 279 euros y su precio de oferta 229,99. La oferta dura un mes. Perfecto. Es que estrenamos esta variedad de vídeos de oferta. Sí, esta oferta es oferta especial. Sí, oferta... No habíamos hecho nunca una de un vídeo en directo de un mes de... Que durara un mes la oferta. Efectivamente. Este modelillo, aparte de la música pregrabada que ya lleva, también le podremos poner música externa con un pendrive, con una tarjeta SD o con un cablecillo auxiliar. El cablecillo auxiliar lo trae incluido. Por si queremos ponerle música desde algún dispositivo, como un móvil, un MP3 o cualquier dispositivo que tenga esta entrada. Tenemos el cinturón de seguridad, que ya sabéis que todos nuestros modelos tienen cinturón de seguridad. La funda del asiento. El asiento... Este lleva todos los extras del coche. Sí. Asiento de polipiel... Y las ruedas son de caucho. Y las ruedas de caucho. Efectivamente. Se ven aquí. Que son blanditas, digamos. Sí, efectivamente, son blanditas. No lo hemos dicho. Los espejos retrovisores son abatibles. Ah, también un detalle importante, porque los otros se rompen... De hecho, están hechos para los niños. ¿Qué quiere decir? Que si tienen que dar la vuelta entera, también la van. Madre mía. No tiene problema. Pues sí, eso no lo había visto yo nunca. Sí, sí. Efectivamente, están preparados. Vale, no hay que decir que cada coche tiene su batería, tiene su cargador y su mando radio control. La mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, tienen también incluido el cable auxiliar. Y vamos a ver cómo funciona, para que veáis un poco cómo... Ah, pues, perfecto. Ya hemos dicho, precio... Su PwP, 270. 279, efectivamente. Y el precio de oferta, 229. 229. En el mando tiene tres velocidades, por si los niños son muy pequeños. Este botoncillo son las velocidades. Primera velocidad, efectivamente, segunda velocidad y tercera velocidad. Cuanto más rápido parpadeen las luces, a más velocidad vamos. Son progresivos, o sea que empiezan poco a poco, la velocidad poco a poco. Pero eso es seguridad para los niños. Sí, pero la velocidad que tiene, fijaros. Sí, sí, que tiene salida, digamos. Que no... Al principio es verdad que va un poquito más lento, pero... Pero la tercera velocidad tiene potencia. De hecho, con esta velocidad los niños de 5 o 6 años no se aburren. Sí, que tira bien, corre bien. De hecho, se nota cuando empieza la velocidad... Cuando deja de ser progresiva. Mira, aquí. Ahí, ahí. Ahí arranca a tu pastilla, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues si nos recuerda el precio, pues nos despedimos. El Mercedes S63 AMG en color rosa. La oferta dura un mes hasta el 20 de octubre a las 12 de la noche. Su precio real son 279 euros y su precio de oferta 229,99.